Hey que tal amigos, Hipólito Delgado de HD.com.ado de nuevo trayéndoles lo último en cuanto a tecnología En los últimos meses los dispositivos para ver contenidos en video y audio a través del televisor en streaming desde internet se han vuelto un must have Básicamente su popularidad ha venido luego de que estos dispositivos hayan bajado de precio con soluciones un poco más pequeñas como unos sticks que se conectan al televisor que parecen una memoria USB Los principales contrincantes hasta el momento eran Roku y Google con su Chromecast y ahora Amazon entra a esta guerra con el Amazon Fire TV Stick el cual hemos estado probando y van a ver a continuación nuestra opinión al respecto Poner a funcionar el Fire TV Stick es bastante sencillo En la caja viene con todo lo necesario e incluso dos accesorios adicionales para casos que les explico en breve Es tan simple como tomar el stick, conectarle el cable USB, luego conectar el stick en un puerto HDMI de nuestro televisor y el cable USB en un puerto vacío que tenga nuestra TV En caso de no contar con un puerto USB entonces utilizamos el adaptador incluido para conectarlo a un toma corriente Amazon en la configuración en pantalla recomienda que se conecte a un toma corriente para que siempre esté prendido y baje actualizaciones mientras no lo estamos utilizando Mi recomendación es conectarlo al USB de la televisión para que este solo encienda cuando la televisión esté encendida Si el puerto HDMI que utilizamos no cuenta con mucho espacio a su alrededor el stick trae una especie de extensión que se puede utilizar Luego de que tenemos todo conectado, encendemos el televisor y seguimos unos pasos muy sencillos en pantalla que consisten en conectar el stick al Wi-Fi y automáticamente bajar un update que ya había disponible el cual parece que era muy grande porque duró alrededor de 15 minutos en una conexión de 6 Mbps Como Amazon sabe que cliente compró cada Fire TV Stick, este ya venía preconfigurado con mi cuenta pero preguntaba si quería utilizarlo como otro usuario en caso de que fuera un regalo o por cualquier otra razón en la que quien lo compró no era el que al final lo usaría El control remoto es bastante sencillo y en pocos minutos ya no es necesario ni mirarlo para utilizarlo En la parte superior tiene una rueda que es con la que uno navega por la interfaz y en el centro tiene un botón que es con el que uno selecciona Debajo de esta rueda tiene dos filas de tres botones cada una En la primera fila están los botones de atrás, inicio y menú y en la segunda está el de retroceder, play y pausa y avanzar La interfaz es también bastante amigable y fácil de entender desde que uno empieza a utilizarlo A la izquierda están las opciones las cuales uno selecciona con el control navegando hacia arriba y hacia abajo Al llegar a la opción deseada entonces avanzamos hacia la derecha Para volver al menú principal podemos ir hacia la izquierda hasta llegar nuevamente o simplemente presionar el botón de inicio en el menú Para elegir a donde queremos entrar solo nos colocamos en la opción y presionamos el botón del centro Las categorías principales de la interfaz son Home, aquí están los contenidos que hemos accedido últimamente así como los contenidos destacados de las diferentes categorías Prime Video, todos los contenidos de películas y series de televisión que están incluidos para los usuarios de Amazon Prime Movies, todas las películas disponibles en Amazon en formato digital para compras, renta y gratis para Prime Watchlist, contenidos que desde la página de Amazon hemos colocado en nuestra lista para ver Video Library, películas y series de TV que hemos comprado y o rentado en Amazon Games, los juegos que hemos descargado y los que podemos descargar ya sea de manera gratuita o de pago En la descripción dice si se puede jugar con el control remoto y o con el joystick que se vende por separado Apps, más fuentes de contenidos que se le pueden instalar son cientos divididos por categorías Music, usando el servicio de Prime Music se tiene acceso a un extenso catálogo de música Así como también colocar nuestra música Para administrar todo esto se debe hacer desde la computadora, no podemos hacerlo desde el Fire TV Stick Fotos, las fotos que tenemos en el servicio gratuito e ilimitado de Amazon, el Cloud Drive Podemos subir fotos desde nuestro smartphone, tableta o computadora y disfrutarlos desde la televisión Incluso se puede hacer que automáticamente tiremos fotos con nuestros smartphones Estas se vayan a nuestro disco en la nube en Amazon y estén disponibles en el Fire TV Stick al instante Settings, todas las configuraciones del Fire TV Stick Y Search para buscar en todos los contenidos del Fire TV Stick Cuando necesitamos teclear para hacer búsquedas o iniciar sesión en alguna app como Netflix o MLB TV Lo hacemos con el control remoto navegando en un teclado en la pantalla Que aunque no parezca es bastante cómodo de utilizar, tomando en cuenta que no es que vamos a chatear ahí Los que estamos fuera de los Estados Unidos tenemos muchas cosas bloqueadas y otras disponibles Las películas y series de TV no podemos accederlas Sin embargo las fotos en Amazon Cloud Drive y la música de Amazon Music si funcionan La función de la música es excelente, solo tenemos que ir a la parte de música digital de Amazon en la web Y agregar todas las canciones y o discos que nos gustan Así como una serie de playlists ya creados o crearlos nuestros propios Y toda esa música es accesible desde el Fire TV Stick inmediatamente Hay algunos contenidos que no están gratis para usuarios de Prime pero la gran mayoría sí Una funcionalidad que me gustó es que va poniendo las letras de las canciones que estén sonando tipo karaoke En cuanto a la parte de las fotos, es bastante sencillo hacer un slideshow de las fotos que tenemos en nuestro Amazon Cloud Drive Cambiándole un par de settings para hacerlo más a nuestro gusto Existen cientos de apps, juegos y accesos a contenidos Pero no todos son gratuitos ya que exigen membresía como Netflix, MLB, NBA, etc. Y otros simplemente no están disponibles fuera de los Estados Unidos como Showtime, Pandora o Hulu Plus Entre los que pude probar y que para mí son importantes porque lo uso constantemente están Netflix, el cual funciona con el catálogo y las opciones de idiomas del país en el cual estamos Spotify, necesita de Spotify en un celular para controlarlo desde ahí Eligiendo que haga el streaming hacia el Fire TV Stick Igual que como hacemos para enviar el audio a unas bocinas Bluetooth Solo que luego entonces podemos pausar, avanzar y retroceder usando el control del Fire TV Stick Y ver en pantalla el tema que está sonando Podemos también usar Spotify en el celular para esto MLB, que como no estamos en temporada pude probar entrando con mi cuenta y viendo un juego de la temporada pasada Hay que ver cuando comience la temporada si tendrá todas las funcionalidades que tiene este servicio Hay un montón de contenidos interesantes que pude probar y que funcionan Así como otros que inexplicablemente no pude ni siquiera instalarlos a pesar de que no tienen bloqueos para nuestro país Como YouTube y Tuning Radio En el caso de YouTube la solución fue utilizar una app gratuita que se llama Streambells La cual se instala en el Fire TV Stick y en el smartphone y es muy sencillo hacer que los videos de YouTube se puedan enviar hacia el Fire TV Stick Las aplicaciones que no se dejan bajar es porque en el botón de descarga sale el mensaje Price Unavailable o Precio No Disponible y es imposible descargarlas Ojalá y eso haya sido un error momentáneo porque sin YouTube nativo es un problema Eso sin contar una larga lista de apps que tenían el mismo problema Los problemas para acceder a esos contenidos bloqueados por región es fácil solucionarlo utilizando un servicio de VPN Pero eso se los traeré en otro momento No todas las apps son para acceder a contenidos de audio y video También tenemos juegos como Flappy Bird, Solitario, Calculadora, Sonic, Tetris, etc Algunos son posibles jugarlos o utilizarlos con el control ya que no son necesarios tantos botones o simplemente no son muy complejos Otros si es obligatorio utilizar el control de juego que se vende por separado En la descripción de cada app y juego especifica si se puede jugar con el control y o el joystick En otro momento les hablaré sobre los juegos que se juegan exclusivamente con el joystick ya que lo pedimos y viene en camino El Fire TV Stick se consigue obviamente a través de Amazon Cuesta 39 dólares con envío gratis pero a eso deben agregarle el tax que se le cobra al precio Como pudieron ver si se tiene membresía de Amazon Prime y se vive dentro de los Estados Unidos Se tiene acceso a un montón de contenidos de películas y series de televisión De lo contrario hay muchos de estos contenidos tanto de Amazon como de terceros que se están bloqueados por obviamente ubicación geográfica Así que sabiendo estas cosas ustedes pueden comparar ya otros dispositivos En el caso del Chromecast pueden entrar a hd.com.do y buscar el review que hicimos Y así comparar cual de los dos es el que más les gusta Roku también tiene una muy buena solución que aún no hemos probado Esperamos probarla pronto para tener entonces la comparación de los tres Y que ustedes puedan tomar una decisión mucho más documentada Bueno espero que les haya gustado lo que vieron Recuerden suscribirse a todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo